Desde el domingo, y continúa hasta el día de hoy, se están presentando lluvias con truenos, escucha bien, Cajamarca, La Libertad, Ancash, Lima, Junín, Huancabelica, Apurímac, Cusco y Puno. Es decir, toda la sierra, toda la sierra está en este momento bajo lluvias con truenos. Desde el campo, con Fernando Silloni. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Manuel, buenos días. Mira tú, ayer llovió en Matucana. Matucana es Guarachirí, la sierra de Lima. Y eso lo informó el Cenami, ¿no? A partir de ahora recomiendo entrar todos los días a la página web del Cenami porque ahí hay información. Hay información de pronósticos y información de datos reales. ¿Qué más dice el Cenami? Que desde el domingo, y continúa hasta el día de hoy, se están presentando lluvias con truenos. Escucha bien, Cajamarca, La Libertad, Ancash, Lima, Junín, Huancabelica, Apurímac, Cusco y Puno. Es decir, toda la sierra. Toda la sierra está en este momento bajo lluvias con truenos, ¿no? O sea, como todos los años, Manuel, como todos los años, a partir de octubre empieza esporádicamente y después se va agarrando cuerpo. Y esto es como toda la vida en nuestro país, ¿no? Entonces, viene mi pregunta. ¿Acaso no estábamos en sequía? ¿Acaso no hay declaraciones de emergencia por todos lados de que hay sequía? Eso lo dijo el Estado, eso lo dicen gobernadores regionales, alcaldes, y por supuesto, una lluvia de declaraciones de emergencia. Y esto, repito, lo hemos comentado idénticamente igual el año pasado por esta época, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es que, al margen del error, ¿no? De estos anuncios climáticos, siempre el Estado se adelanta en declarar sequía cuando estamos en estiaje, ¿no? Eso es absurdo. Pero más que eso, yo critico la inacción del gobierno frente a la sequía y frente a las lluvias. Lo único que hace es declarar emergencia, por angas o por mangas. Pero no hace nada, ¿no? Van a venir lluvias, acuérdate, van a venir huaicos, van a venir inundaciones. El año pasado, por esta época, lo comentábamos de una manera dramática, acuérdate de Secocha y acuérdate de todas las inundaciones. Y así es toda la vida. Pero lo lamentable es que mucha agua se va a perder en el mar. Y va a venir el próximo mayo, junio, julio, y de nuevo vamos a estar llorando por falta de agua. Entonces, mucho floro y poca acción, ¿no? El gobierno no aprende y lo vamos a ir constatando a lo largo de las semanas, comentando el reinicio de la temporada de lluvias, pero no habrán hecho ningún reservorio o nada. No obstante, no deja de ser una buena noticia que esté lloviendo. Me alegro por ello, pero sí critico que no se haga nada en materia de apianzamiento hídrico, que es el tema que tenemos contigo durante todo el tiempo. Muchas gracias, Manuel. Gracias. Fernando, otra vez un nuevo llamado. Si está lloviendo, aprovechen agua. Para que la época de estiaque la pasemos bien. Si va a empezar a llover. Ahora, sí llama la atención estas lluvias al sur del Perú. Las lluvias del norte como que no, digamos, sí estaban previstas. Lo habían anunciado varias veces el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional y la gente de Enfén que habla de un fenómeno del niño que está en el nivel moderado y leve y moderado. Lo que se llama es el sur porque decían que el Perú se iba a partir como en dos, una mitad, la mitad centro para arriba, olvídense, agua pero hasta para diluvio. Y de la mitad para abajo, centro, al sur, sequía. Y sequía, y sequía, y sequía, pero está lloviendo al sur. Cusco no está al norte. Cusco no está en el centro, hasta el centro de Huancayo, hasta el centro de Junín, hasta el centro de Lima. Ya ponle hasta, bueno, Ancays, por supuesto, Lima. Ya, ok, pero ya es partir de ahí que para abajo ya eso es, eso ya es sur. Y varios departamentos del sur que han nombrado Fernando, varios departamentos que han nombrado Fernando están en el sur. Y ahí sí merece una explicación que nos digan la gente que ha hecho pronósticos y ha hecho perspectiva de lo que puede ocurrir, que qué es este fenómeno. Se contradicen o es un fenómeno nuevo o cómo se explica que sí está lloviendo cuando nos habían anunciado que lluvias en el sur, evidentemente no iba a haber. Que lo que vamos a tener es una crisis hídrica. Crisis hídrica. Y eso es no agua.